Es el libro más actualizado que en este momento vamos a lanzar en la feria del libro, en el contexto del seminario de la OMPI sobre derechos de autor, sobre el seminario de derechos de autor. Entonces, esa es la presentación formal del texto. Es un texto universitario, es un texto de consulta, es una herramienta para los comunicadores, es una herramienta de investigación para la ayuda y colaboración y enriquecimiento para los estudiantes de comunicación y en las áreas del derecho, para que elaboren sus tesis de grado y se proyecten más en la investigación a favor de nuestros valores colombianos. ¿Cómo se elaboró esta investigación para los derechos de autor? Esta investigación se elaboró con la intención de aportarle a la comunidad universitaria texto de investigación para que investiguen sobre los temas, porque es un tema bastante amplio dentro de las comunicaciones, la informática jurídica. Y, pues yo soy especialista en el área del derecho, en el área legal, o sea que en la protección del hardware, del hardware, de las máquinas, y en la creación intelectual de los creadores de todos los elementos de la informática, o sea, los fonogramas, los disquetes, los yaques, los microfils, toda el área de esa área que está ya en línea, el internet, entonces maneja toda la parte legal de esos temas áridos. ¿A qué le apunta este tipo de iniciativas? Este apunta, apunta todo este tipo de iniciativas al orden institucional de las entidades que manejan información, al orden institucional de las universidades que manejan información y enseñan a través de líneas y del internet, o sea que da protección legal, información inmediata y de consulta para aplicación de sus tesis y sus investigaciones privadas y públicas y del Estado. Ya se sale ya del contexto y ya maneja son los temas del Estado, o sea, lo que concierne a la Fiscalía General de la Nación y a lo que concierne a todo el tipo de protección a la intimidad y sobre todo al AVEAS Data de las personas, los datos de la información de las personas.